Y vas a cantarme nunca más en tu vida esa canción El dedo es en la mano y nunca va en la boca Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar Que el dedo es en la mano y nunca va en la boca Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar Esta canción se invoca para defender las bocas La salud de nuestros dientes, la forma del paladar Este edema se toca y la mancha no se agota Las manos para hacer palmas, la boca para cantar El dedo es en la mano y nunca va en la boca Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar Que el dedo es en la mano y nunca va en la boca Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar Que la mía fija no se chupa el deliceo del doce ¿Qué? ¿Quiere qué? ¿Sabor? ¡El de la cera! Escucha el público solo, escucha. Una vez de la mano. ¡Cúbrico, hombre! Esta es la cena. ¡Cúbrico, hombre! ¡Cúbrico, hombre! Que me deje la mano y nunca va la boca. Y si alguien se equivoca, yo les quiero recordar. Se viene el paso, déjame mía fija. Que me deje la mano y nunca va la... ¡Ay, ay, ay! Y si alguien se equivoca, yo les quiero recordar. Que el dedo... Nos vamos un cortecito a la gente que nos está siguiendo por la tele. Que el dedo es de la mano. Enseguida volvén. Ya vienen los hachas y los caligari. ¡Ah! ¡Esa! Noni, noni, opa.